Ay, 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 díselo a 3, 2, 1, falla Con toda la calidad que yo te puedo poner cuando ya te revientan en comba Te han puesto en trap contra mi en primera ronda Y alguien de la organización que te tiene algo en contra En contra pero que me diste hermano si yo sueno guay en este round Este es mi puto sound, tú suenas track como el puto elegante Pero donde vienes con tatu de elegante y outfit de lazy town Hey, solo vienes con el estilo que te pongo que suena siempre tan bruto Cada vez que yo abro la boca te das cuenta que siempre lo ejecuto Que me estás diciendo el elegante del track, cacho puto El elegante no hace trapas de cumbia, pedazo de inculto Inculto pero que me diste primo que sí, que fluye muy bien, que lo hace muy divertido Lo hace todo genial y eso está permitido Pero no sirve de nada fluir si no metes contenido Hey, como me quieres decir que yo tengo el estilo que puede matar Yo no meto contenido y tu contenido te hace parecer un subnormal Que me estás diciendo si solo lo haces mal en esta tierra El José Ra solo es el José Rafael No la he entendido, me da igual Yo funciono en todo, te follo hasta decir basta Funciono en cualquier terreno, soy un comodín Y en este ram me siento comodín en Asgard Tengo el estilo que aquí lo repientan Mira como te lo puedo poner con toda la calidad que tengo Y puedo llegar cada vez que te vienes con ese nivel que básicamente ya te la aumenta Tú te fijas que en la batalla a mí me representas O que me revientas Te meto una puta palita, para mí esto es un trámite más de la cuenta Ay, ay No te la cuenta, pero eso no ha clavado sobre el beat Dice que es muy bueno, pero hermano, creo que no sale por el Twitch Tú eres en todas las caras, tener el Lilo y Stitch Hermano, yo soy como Beat En el loop, soy el que le pega al beat Hey, tú no le puedes pegar al beat porque yo tengo el nivel que te crees Tengo fluidez, tú nunca puedes vencer, yo brillo como hoy, carpier Han puesto el artista detrás y tú con tu nivel me vas a ganar Cuando Vizarrap saque la sesión 23 Última Pues será este año Hermano, soy Ronaldinho, te hago un caño Me hablaste antes de fluir, yo fluyo como el agua de todo Te estoy metiendo un baño Tiempo Lo tenemos, jurado Izquierda, varón Derecha, joselda Tres, dos, uno Se lo lleva, varón Un aplauso para los dos Siguiente Tres, dos, 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 Gracias por ver el video.